Uno de los mandatarios latinoamericanos que ha fustigado con más dureza la política exterior de la Casa Blanca es el presidente colombiano Gustavo Petro, dejando mal parado al gobernante estadounidense Joe Biden y su visión hegemónica del mundo en los foros internacionales en los que ha participado. En esta ocasión, estará presente en la Conferencia de Paz sobre Ucrania a celebrarse en Suiza, promovida desde Washington y Kiev, a la que Rusia no fue invitada. En el marco del evento, se espera que Petro tenga un encuentro con Volodymyr Zelensky y pueda transmitirle la posición del sur global ante su papel de títere del imperio. Los detalles a continuación. Debido a la pérdida de popularidad del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y la caída del apoyo mundial a la posición de Occidente en el conflicto que mantiene contra Moscú en el este de Europa, se llevará a cabo la Conferencia de Paz sobre Ucrania. Sin embargo, Rusia fue excluida del evento, por lo que la mayoría de los países del mundo no asistirán. Esto ya que Washington y sus satélites pretenden utilizar el conclave para renovar el perdido liderazgo de Zelensky. No obstante, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, estará presente en el evento representando la posición del sur global ante el conflicto y el rechazo a la actitud hipócrita de la Casa Blanca que entorpedea frecuentemente las conversaciones de paz. En esta oportunidad, es muy probable que se realice un encuentro entre el presidente colombiano y el gobernante de Ucrania, cuestión que genera expectativas en los círculos de la política mundial, ya que Petro ha fustigado con dureza en los foros internacionales la postura hegemónica de la Casa Blanca, dejando mal parado a Joe Biden. Es así como el mandatario neogranadino se ha negado en múltiples ocasiones a condenar a Rusia por su intervención ante la agresión que llevan a cabo las tropas del Kiev contra las regiones rusoparlantes del este de Ucrania. En tal sentido, Petro señaló que los países que acusan a Putin de agresor atacan e invaden a las naciones más débiles para imponer su dominio. De este modo, critica el discurso de Biden y sus aliados, ya que en múltiples ocasiones han vulnerado impunemente la soberanía de los demás países, especialmente en Latinoamérica, sin responder por los daños y las víctimas ocasionadas en sus actos vandálicos. Petro plantea que en Ucrania debe cesar la confrontación para que las partes se asienten a negociar la paz, por lo que reiteró que no suena sincero el discurso que rechaza la invasión rusa, cuando los mismos que la critican llevan a cabo estas acciones con mucha frecuencia. En este caso, indicó las distintas oportunidades en que Washington ha invadido a las naciones de Latinoamérica y el Caribe, además de promover el derrocamiento de gobiernos legalmente electos. Al respecto, recordó la invasión de Inglaterra a las Islas Malvinas con el apoyo de su socio estadounidense, así como las intervenciones de la nación hegemónica en Haití, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y la isla de Granada. Esto solo por mencionar a algunos de los países de la región que debieron soportar la agresión del imperialismo yanqui. En tal sentido, Petro indicó que en una ocasión se propuso que la invasión y la agresión a otros países se consideraran delitos de lesa humanidad y Washington se opuso rotundamente. Por otra parte, piensa que es necesario conocer la posición de los pobladores del Donbass, ya que realizaron referendos populares para separarse de Kiev y unirse a Rusia. Esto después de un golpe de estado gestado por la inteligencia estadounidense contra el gobierno legítimo de Viktor Yanukovic, desatando la persecución de la población ruso-parlante en Ucrania por parte de la extrema derecha. Es así como durante ocho largos años las provincias del este de la nación debieron soportar el ataque de las tropas de Kiev, una agresión que dejó más de 14.000 víctimas inocentes hasta que en las regiones del Donbass pidieron la intervención de Moscú. En tal sentido, existen muchos puntos que considerar antes de condenar la actuación del gigante eslavo. Por otra parte, en 2014 se llevaron a cabo conversaciones de paz en la ciudad de Minsk, Bielorrusia, para ponerle fin al conflicto. El acuerdo incluía un intercambio de prisioneros, la asistencia humanitaria y la retirada del armamento pesado de la zona. No obstante, el pacto se rompió ante los constantes ataques de las fuerzas de Kiev. En 2015, se intentó un nuevo acuerdo pero la mayoría de los términos no se cumplieron y Kiev se negó a dialogar directamente con las regiones separatistas. En tal sentido, la ex canciller alemana Angela Merkel, quien participó como garante en las conversaciones de paz, declaró que la parte ucraniana no tenía la intención de cumplir con los acuerdos y solo fue un ardit para tener tiempo de preparar una contraofensiva militar. Una treta, como posiblemente sea la conferencia de paz que se realizará en Suiza. En tal sentido, las autoridades rusas califican de fraude la cumbre impulsada por Washington y Ucrania, ya que no es más que una vulgar mascarada. Para otros resulta absurdo convocar a un diálogo por la paz en el este de Europa sin la participación de Rusia, de modo que la mayoría de las naciones invitadas comunicaron que no asistirán al evento. Los analistas y observadores internacionales han señalado que la reunión es meramente publicitaria y solo intenta lavarle la cara a Zelensky, mejorando su deteriorada imagen. Esto ya que al no estar presente Rusia será imposible alcanzar algún acuerdo de paz. Desde China han sido claros en señalar que no participarán en el evento y buscarán mejores opciones. Es así como Pekín comenta que esta reunión no cumple con sus expectativas y desde ya se están planeando otras iniciativas donde estén todos los actores involucrados en el conflicto. Por su parte, el presidente estadounidense señaló, para despecho de Zelensky, que no asistirá a la cita y en su lugar enviará a la vicepresidenta Kamala Harris. De igual manera, desde Australia no asistirá ningún alto funcionario de su política exterior, siendo representada por el ministro de Asuntos Sociales que no forma parte del Comité de Seguridad Nacional. Por tal motivo, el Kremlin ratifica que esta es una estafa más urdida por Washington mientras entrega armamento ofensivo a Kiev para mantener vivo el conflicto. En tanto, Brasil y China adelantan una propuesta que cuenta con el apoyo de 26 naciones, mientras 46 más la valoran como muy positiva, ya que incluye la participación de Rusia y Ucrania. De igual modo, los países que integran los BRICS manifiestan su disposición a promover, apoyar y llevar adelante una solución viable al conflicto. Por lo demás, la Conferencia Suiza por la Paz en Ucrania se centrará en la seguridad nuclear y alimentaria, la libertad de navegación y los aspectos humanitarios sin pronunciarse sobre el cese de las hostilidades. Según la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, la cumbre se basará en un plan de 10 puntos presentado por Zelensky. Estos puntos incluyen la exigencia final de que Rusia retire sus tropas y regrese a las fronteras de 1991 y la imposición a Moscú del pago por reparaciones y compensaciones a Kiev a través de los activos que le fueron congelados al gigante eslavo. Lo que lleva a la conclusión de que la publicitada Conferencia por la Paz será un fiasco y está condenada al fracaso. Según los últimos informes de 140 países invitados, solo 70 confirmaron su participación y la mitad procede de Europa, mientras la mayor parte corresponde a las naciones que giran en entorno a la órbita de Washington. Es así como en un mensaje difundido por video, Volodymyr Zelensky hizo un desesperado llamado a Xi Jinping y Joe Biden para que asistan al cónclave. Sin embargo, ninguno de los dos hará acto de presencia. El presidente de Colombia asistirá a la reunión como parte de una gira por Europa y su primera parada en Suecia, participando en distintas reuniones a celebrarse en algunas universidades y el Parlamento sueco, donde conversará sobre los problemas de la crisis ambiental y el cambio climático. Al día siguiente, en el puerto de Estocolmo recibirá al buque escuela colombiano ARC Gloria, que zarpó desde Cartagena de Indias el 1 de marzo, recorriendo varios países. Luego asistirá a la Conferencia por la Paz de Ucrania en Suiza. En este encuentro está planteada una reunión con el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky. Conociendo la posición del presidente colombiano con respecto al conflicto en el este de Europa, el encuentro podría ser controversial. Esto ya que Petro es de los que opinan que sin la presencia de Rusia, muy poco o más bien nada se puede lograr en una cumbre avalada por naciones que representan solo un lado de la historia. De este modo, la mirada de buena parte de los países del sur global están puestas sobre cuál será la actuación del presidente colombiano y qué resultados arrojará un posible encuentro con Zelensky. En tal sentido, las naciones progresistas esperan que Gustavo Petro sea un fiel exponente de su posición. Así que, amanecerá y veremos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Poder